Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Presenta Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre. Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Conexión Parques. Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Por Ecomedios AM1220. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión Parques. Como cada jueves, los saludo desde AM1220 Ecomedios. Con toda la información sobre parques industriales, logísticos, tecnológicos, clústeres. Bueno, acá hablamos de... A Gerardo me dice, vamos a saludarlo a Gerardo Subirana, nuestro operador. Me hace... ¿Qué? No escucho nada, me parece. No escuchaste ningún... ¿Qué es clúster? Dice Gerardo. Pero por favor. Hablamos, por cierto, hay una nota muy, muy interesante sobre el clúster minero en conexión parques.com.ar que realmente hicimos un informe, un especial sobre este tema muy importante. Lía Gelfi les da la bienvenida y conmigo, como cada jueves, Alejandro Winokur, experto en real estate industrial. Buenas tardes, Alejandro. Hola, Lía. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá haciendo un programa en una semana. Bueno, esa semana no fue cortita, así que tuvimos un poco más de tiempo. Nos habíamos olvidado lo que era trabajar cinco días, ¿no? Seguidos. No, realmente fueron... Las últimas dos semanas fueron intensas, todo se aplotó. No, pero bueno, hay mucho también que sucede, así que es una semana compleja. Pero acá estamos concentrándonos en lo que nos importa a nosotros, que tiene que ver con los parques industriales. De acá, de Argentina, parques del mundo, las pymes que están en los parques, por qué se radican, ¿no? Por qué se radican los parques, qué sucede dentro de los parques. Y bueno, hoy vamos a tener como protagonista a Sol Orquera, que es CEO de CBC. CBC, todos los que tomamos mate, exacto, todos los que tomamos mate sabemos... No, esto es un caso de innovación que arrancó de cero en San Francisco, un pueblito de Córdoba, un matrimonio que empezó puerta por puerta a vender esta mezclita, ¿no? Esto que hacen los cordobeses entre hierba y hierbitas. Y así empezó. Ya vamos a preguntarle todo esto. Exactamente, la vamos a tener a ella, la CEO actual, segunda generación, hablando de CBC, porque además invirtió en un parque industrial, más precisamente en Plaza Industrial, que es lo que a nosotros también nos interesa preguntarle. Así que bueno, no se vayan, que también va a estar... ¿En cuál parque? Plaza Industrial. ¿En cuál? El de Escobar. Ah, perfecto. Sí, ya está más de examen. Claro, Plaza Industrial Pilar, Plaza Industrial Escobar. No, no, no. Un parque que está creciendo muchísimo. Bueno, vamos a preguntarle por las dudas, por supuesto, para eso la hemos llamado. Un muy buen parque que está creciendo muchísimo. Así que sí, sí, la verdad que es muy interesante también los dos desarrollos del grupo Ormetal, así que vamos a preguntarle a ella también por qué lo eligió y cómo fue ese proceso. Y entiendo que están todavía en fase de construcción y una parte, esta empresa es gigante. Bueno, ya le vamos a preguntar a ella. También vamos a tener a Patricia Malnati en breve. Y esta semana también tuvimos novedades de varios parques industriales. Me parece que la más importante la tenés vos ahí. ¿Querés contarla? ¿Cuál es la más importante? Sí, la del encuentro patagónico. Ah, ok, perfecto, perfecto. Así es, así es, así es. Se estuvo llevando a cabo, sí, en realidad incluso hoy se estaba llevando a cabo una en el encuentro patagónico, en la cual involucra a la provincia de Neuquén y provincia de Río Negro. Pero, sí, tuvimos representantes de muchas entidades, quienes más nos acompañan en la diaria y quienes más se involucran en Conexión Parques o en el tema parques industriales, la gente de Apia, representación de Ciali también. Sí, creo que Apia es uno de los organizadores junto con la Secretaría. Exactamente, exactamente. Con la Secretaría de Industria y ambas provincias. Así es, participaron, este es un encuentro que se organizó hace algunos meses cuando se llevó a cabo una reunión en Bariloche, analizando parques industriales de Bariloche y demás. Entonces, participaron gobernadores, ministros, intendentes de ambas provincias. Y la verdad es que lo interesante, lo positivo de este encuentro es que hubo un discurso común de la importancia del desarrollo de, como bien decimos, y lo que nos interesa más que todo, de parques industriales, de nodos, de áreas industriales, lo que potencia a la industria en general, estas locaciones, y en algún momento vamos a contar también su relación, que ahí es donde nos involucramos en lo personal y también desde el lado de Cial y demás, cómo encaja y cómo trabaja en todas estas situaciones el mercado inmobiliario. Entonces, Real Estate o mercado inmobiliario, como quieras llamarlo. Así que, mucha información vamos a tener, estamos muy fresquitos ahora, está recién transcurriendo. Exacto, todavía está. Se está desarrollando, así que en próximos programas vamos a hablar con... Bueno, próximos jueves, entonces traemos datos. Bien, sí, por supuesto. Buenísimo. Bueno, Neuquén y Río Negro son dos provincias muy activas en el desarrollo de parques industriales. Y bueno, Neuquén, por cierto, lo hemos hablado acá, también en conexiónparques.com.ar tenemos información sobre todos los parques de esta provincia, la mayoría públicos, pero también hay desarrollos privados importantes y se está reorganizando toda la matriz productiva, el ordenamiento territorial, así que bueno... El crecimiento de estos últimos años en ambas provincias es muy, pero muy importante. Sí, el tema, yo me pregunto qué pasa más abajo, ¿no? Qué pasa abajo de Río Negro y Neuquén, que también es otra, es una gran pregunta que tendremos que tocar seguramente en este programa. Así que bueno, Bárbaro, yo te cuento. Contame. Tenemos breves de parques, como siempre, vamos a contar rapidito porque tenemos muchas noticias. En Córdoba, que siempre, todos los jueves Córdoba tiene alguna noticia en los breves, son muy activos en su desarrollo, en su política de parques industriales, pero también evidentemente comunican bastante porque nos llega esa información y acá la ampliamos, le ponemos el megáfono para todo el país y nuestra audiencia. Bueno, Córdoba habilitó en Alicia, la localidad, el parque industrial 42 de la provincia, un predio de 8 hectáreas distribuido en 25 lotes. Se encuentran en proyecto de instalación dos industrias, Agronomía Argentina Silaje y Lácteos Unidos Alicia. Una más de Córdoba, fue lanzada la red de centros de innovación productiva en parques industriales. Serán las industrias las que definan el requerimiento en capacitación productiva y la vocación orientacional que necesitan los jóvenes y los trabajadores. Bien. Bien. ¿Querés que hagamos un ping-pong? ¿Tenés algo más o seguimos? Sí, si querés, sí. Vamos intercalando informaciones. Perfecto. A ver, esta no es muy agradable, lamentablemente, pero bueno, CEDOL, que sabés que es la cámara que reúne a todos los logísticos. Sí, sí, lo logístico, exacto. Lamentablemente tuvo que salir a repudiar el asesinato del chofer de transporte, ¿no es cierto? Que se dio en DERO. ¿DERO? DERO. DERO, ok. En DERO, hace algunos días. Entonces, la firma, el comunicado, perdón, que lleva la firma de su presidente, Hernán Sánchez, condenó el asesinato del camionero de la empresa de transporte de Segovia, Guillermo Jara, es el camionero. Nada, salió en todos lados, lo sabemos. Aparentemente, quiso eludir o esquivar un corte, un piquete, y fue apedreado, fue atacado, y la verdad es que lo mataron, lamentablemente. Tremenda, tremenda noticia. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Me pregunto yo. ¿Qué nos está pasando? Que suceden estas cosas. Difícil. Gente del trabajo, gente que vive de lo que hace, ¿sí? Y lo que hace es trabajar. Solo eso. Y en este caso, hasta, bueno, perdió su vida por trabajar y hacer su trabajo, con lo cual... Por querer trabajar, tan simple como eso. Tremendo, tremendo. Efectivamente, salió en todos los medios y todos, todos elevaron su voz, todas las organizaciones, y bueno, viste que son casos que nos ayudan a mirar todo lo otro, también que sucede y no puede ser, no puede ser. Pero, bueno, más información, por supuesto, está en otros medios y también en conexiónparques.com.ar. Y, por supuesto, el micrófono está abierto para las voces que deseen ampliar sobre este tema. Por supuesto. Antes que recibamos a Patricia Malnati, vamos a seguir con algunas breves de parques más. En Mar del Plata, el ministro Scioli recorrió el parque industrial y resaltó que el parque industrial de Mar del Plata es la expresión de que es posible diversificar la matriz productiva. Ahora, recordemos que en este parque se había recibido un ANR, si no me equivoco, sí, de 59 millones recientemente, y bueno, visitaron las firmas Habana, que ya es conocido que está en este parque industrial, Guijón y otras firmas de todo este predio. Nos vamos a Santa Cruz, hablando de la Patagonia. En Santa Cruz, el subsecretario de Industria dijo que se está trabajando para conseguir aportes para poder realizar el parque industrial de Río Gallegos. También están haciendo relevamientos para reorganizar las áreas industriales, con lo cual Santa Cruz está también trabajando. Bueno, también Scioli estuvo reunido en Santa Cruz, vimos varias noticias al respecto. La Unión Obrera Ladrillera, la Cámara Nacional Ladrillera y el Ministerio de Desarrollo Productivo consolidaron la Mesa Nacional Ladrillera. La clave acá para nuestra audiencia es que uno de los ejes principales de esta mesa es el desarrollo precisamente de parques industriales, porque se los considera fundamentales para la actividad de la economía popular y ya están en marcha tres proyectos, el de General Roca en Río Negro, Rivadavia, San Juan y en Concordia, Entre Ríos. Una más que quiera compartir. Una más, una de color. La Dirección de Gestión Cultural de la Municipalidad de Coronel Suárez convocó a todas las instituciones u organismos del municipio que estén cumpliendo sus 25, 50, 75 o 100 años o más de vida institucional para que acerquen la información y una breve recena histórica referenciando dicho acontecimiento. La realidad es que es una linda propuesta para celebrar aniversarios institucionales. Así es, le mandamos saludos a las instituciones y nos vamos a salir un poquito de Argentina, nos vamos al mundo y le damos la bienvenida a Rubén Chorni que nos cuenta nuestros breves de Parques en el Mundo. Buenas tardes, Lía y equipo. Con Parques en el Mundo estuvimos hace dos semanas por Venezuela para ver cómo el régimen bolivariano había atendido puentes con entidades empresarias, como Fede Cámaras, a fin de reactivar el polo industrial de Carabobo. La cuestión era poner a funcionar plantas de caucho, autopartistas, ensambladoras automotrices, químicas, alimenticias y agroindustriales que venían operando al 20% de su capacidad. El problema estructural es que la industria automotriz venezolana en los últimos años pasó de ser ensambladora a netamente importadora de vehículos terminados. En consecuencia, la mano de obra emigró o se dispersó y no es tan fácil echar a rodar esa industria. En eso estaban, y mientras discutían si empresarios amigos sí o no, si corrían las multas sí o no, el presidente Nicolás Maduro emprende una gira por Eurasia. Llega a Irán, lo llevan a recorrer el nuevo parque industrial tecnológico de las afueras de Teherán y queda fascinado. Le dice al ayatolá Ali Khamenei que le gustaría hermanarle uno que se construya en Venezuela con el know-how iraní y que se ocupe del desarrollo integral de la alimentación, la salud y la educación. De inmediato, se acercó al país caribeño una delegación iraní para ejecutar el acuerdo de asociación por 20 años firmado, en especial en el rubro tecnológico. Inclusive, algunos de esos enviados podían estar entre estos cinco iraníes que viajaron en el Jumbo 747 de Kombiazza, que está retenido en Ezeiza y que aún no se fueron de Argentina. En fin, Parques por el Mundo pone puntos suspensivos y sale a cruzar el Atlántico para husmear Parques por España y traer novedades la semana próxima. Muchas gracias y buenas tardes. Y hablando, gracias Rubén, y hablando de giras y España y Europa, le damos la bienvenida a Patricia Malnati, nuestra columnista en Desarrollo Sostenible y Sustentabilidad, que ha estado de gira. Buenas tardes, Patricia, bienvenida. Hola, Lía, qué lindo. La verdad que los extrañé, extrañaba este ratito con la audiencia. Ale, ¿está por ahí? Ale, porque no... Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, hay varios... Mirá, por YouTube y por todas las redes sociales que están en vivo nos pueden ver, los que les gusta ver el programa, que, bueno, nos espían, digamos, porque ese es un programa de radio. Estos meses que estuviste afuera estuve tranquilo. ¡Qué malo, qué malo! Pero ahora viene recargada a las pilas, Ale, así que prepárense porque vamos a tener un segundo semestre lleno de información de sostenibilidad. La verdad que ha sido un hermoso viaje. No solo estuve en España, sino que también la última semana de mi viaje estuve en Brasil, con lo cual, bueno, estuve captando los temas más importantes. Y hoy está trabajando tanto Europa como Brasil, Latinoamérica. Así que, bueno, para las próximas semanas empezaremos a desarrollarlo. Por supuesto, pero adelantanos algo, contanos. Porque, digamos, estuviste en varios eventos y contanos un poco cuál es, digamos, sobrevolar la información y contanos esos ejes que vamos a tener. Bueno, en España estuve en algunos eventos. Ustedes saben que yo soy parte de un grupo de mujeres en sostenibilidad españolas. Y, bueno, estuve en algunos eventos, en uno muy lindo, donde han dado unos premios optimistas, responsables. Ya les voy a contar. Son unos premios a personalidades que trabajan, ¿no es cierto? Todos los temas que tienen que ver con el cuidado del planeta, el bienestar de las personas. Así que ese fue un espacio muy lindo. Junto con las mujeres de sostenibilidad pude transitar algunos temas, y en especial temas como el Pacto Verde, las legislaciones en materia ambiental que se están reforzando en Europa, el camino hacia las cero emisiones, las transiciones energéticas, las energías renovables. La economía circular, que, bueno, sabés que el mes pasado se hizo en Argentina la segunda cumbre de economía circular en Córdoba. Sí. Ese va a ser un tema que vamos a profundizar, vamos a tener algunas personas que han estado en la cumbre, contándonos este nuevo concepto, este nuevo paradigma, ¿no? Que cambia la industria, esta industria lineal, que era producir y tirar por esta industria circular, en donde ya desde el diseño, la innovación, el desarrollo del producto, lo estamos pensando y lo estamos creando y lo estamos produciendo, pensando en cómo va a ser la circularidad al final de su vida útil. La verdad que la economía circular es un concepto muy interesante, que me gustaría, bueno, profundizarlo, traer personas que nos puedan contar de qué se trata, porque la verdad que lo veo, lo vi en Europa, lo vi en Brasil, y bueno, por supuesto en Córdoba, y me parece que es un tema en la que todas las industrias están trabajando, esta cuestión de alargar la vida útil de los productos, con aspectos técnicos en donde darle más preponderancia al mantenimiento, a la reparación, a la reutilización, dándole la oportunidad también de que se regenere mejor el sistema. Entonces, es como una economía regenerativa también. Así que, bueno, son conceptos que vamos a ir desarrollando. Totalmente. Y algún caso, algún ejemplo que te haya llamado mucho la atención y de quienes hayan aplicado economía circular allá, si tuviste la oportunidad. Bueno, mira, estuve en Bolonia, donde recibí mi premio, que fue también... Felicitaciones, contalo, contalo. Bueno, ya lo habíamos contado en ocasiones anteriores, fue un premio que da una organización que se llama Research Awards, son premios a las personas que promueven el reciclado, la reutilización, y en ese espacio, en ese evento, pude escuchar a los técnicos de Michelin de Francia, y, bueno, contaron un poco la estrategia de economía circular de los neumáticos, cómo están trabajando todo el desarrollo de las carcasas para que eso, para alargar la vida útil del neumático, no solo para que pueda durar más tiempo, para que pueda ser realizado con materiales reciclados, provenientes inclusive de los mismos residuos al final de la vida útil del neumático, temas de poliéster, de acero, de caucho, ¿no? Y que al final puedan ser recapados, reconstruidos, dos, tres veces, ¿no? O sea, vos ves cómo un neumático que a lo mejor tiene una durabilidad original de 200.000 kilómetros, bueno, puede llegar a durar tres o cuatro veces más a lo largo de su vida útil. La verdad que respecto a las empresas de neumáticos, veo un desarrollo muy importante en el tema del trabajo de economía circular, ¿no? Claro. Ese es un punto que me sorprendió. Te sorprendió y sobre todo que vos, digamos, como industrial del sector del caucho y también protagonista sectorial, traes toda esta información para que después, bueno, se pueda innovar en el mismo sentido acá. Que, bueno, acá hay otros contextos, sí. No, pero también acá estuve viéndolo en Brasil, encontré muchos argentinos visitando las ferias Pobor, que es una feria muy importante de caucho, en donde había una gran presencia de empresas de neumáticos y de empresas de reconstrucción de neumáticos, pero también me llamó mucho la atención empresas de trituración de neumáticos con nuevas tecnologías, nuevas materias primas, empresas que están trabajando, por ejemplo, logrando, en vez de utilizar bases fósiles, bases biológicas, productos. Así que, bueno, la verdad es que vi, me sorprendió porque nosotros desde la pandemia casi muchos no participábamos de estos espacios y en tres años me llamó la atención el enorme desarrollo que están teniendo las empresas y cómo la sustentabilidad y la estrategia de sostenibilidad está en el centro del negocio para cuidar, pero no solo con los productos, sino con las personas, con el planeta, después los temas de gobernanza. Digamos, muchas empresas en Brasil presentaban sus estrategias de sostenibilidad, nombrándolos ODS, o sea, un trabajo que vos te das cuenta en tres años cómo ha crecido. Patricia, consultita, y de nuevo, si es que te viene a la mente, algún caso que te haya llamado la atención, pero desde el otro lado, a partir del reciclaje de alguno de estos materiales y reconvertirlos para otro uso completamente distinto, o sí, sí, puntualmente para eso. Me llamó la atención una empresa, Terpol, en Brasil, que fabrica un termoplástico con una base de caucho que recicla jeans. Ah, jeans. Bárbaro. Jeans, pantalones, la tela de jeans. Sí, pantalón de jeans, sí, el que yo tengo punto ahí. De dónde, sí, que junto con ese material y los jeans hacían macetas, maceteros, pero preciosos, ¿eh? Mira. Increíble. Sí. Esa, cómo, y ese, un material que vos, si lo dejas de usarlo, podés volver a incorporar a otro proceso. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Sí, sí, la industria textil está innovando mucho en el reciclaje de las telas. Porque es fundamental también, eso no, no. Es que, digamos, se hacen incluso, no solo cuestiones de moda, sino se reinsertan en otros productos, también textiles. Sí, y en el tema, por ejemplo, del neumático que lleva fibras, también la reutilización de esas fibras. Y de otra cosa que me pareció muy interesante es cómo las industrias están haciendo alianzas con otras industrias para avanzar en estos temas. Claro. No avanzan solas. O sea, una serie, se alía con una para un tema, con otra para otro tema, con otra para otro tema, ¿no? Trabajan en alianza para obtener el objetivo al que están apostando. Bueno, y yo te lo firmo, ODS 17. Ahí te doy el pie, que es precisamente uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Sí, para mí, la verdad, para mí el más importante. Y después, bueno, otro tema muy importante que tenemos que profundizar y que vamos a buscar personas que nos cuenten, el tema de las finanzas sostenibles, Alejandro. La verdad, muchas empresas, muchos bancos, muchas organizaciones, muchos fondos para potenciar todo lo que tenga que ver con estos desarrollos. Sí, sí, Buenos Verdes y demás. Exacto. Exactamente. Bueno, bueno. No, pero además fondos, ¿no? Fondos que buscan invertir en este tipo de desarrollo. Por supuesto. Bueno, los vas a traer todos, supongo, toda esa información. Tenés ahí una valija de información y la queremos acá en Conexión Parques. Claro que sí. Es para Conexión Parques, por supuesto. Totalmente. Bueno, igual yo me la creo, pero bueno. No, no, no. No, por qué nada. Que no nos enteremos. Patricia, mira, antes que te vayas ya y antes de cerrar, digamos, y dejarte que sigas con tu actividad de hoy, quiero comentarte, ya que estamos hablando también del sector del caucho, es que se realizó el segundo encuentro de desarrollo de proveedores que está generando el INTI para la industria naval, y especialmente estuvo enfocado a la industria del caucho. fue muy interesante el evento, participaron Astilleros, participó Prefectura, Rina, Uy, 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 perdón, a la audiencia. Va en vivo, va en vivo. No, va en vivo, esto está en vivo, está exactamente. Salió bien. Bueno, muy interesante. Nosotros también participamos desde Gonsalva, porque somos proveedores de una empresa, que bueno, ya les contaré un día, que fabrica embragues para barcos, y que hace una tecnología de recuperación de embragues. Hablando de economía circular también, había también empresas que realmente hay mucho por también pensar circular en todos estos productos que consume la industria naval, así que muy interesante lo que se está haciendo. Sí, sí. Un éxito. Hay mucho desarrollo, la verdad que sí. Bueno, el caucho tiene un enorme potencial para aportar, así que, pero bueno, la realidad también es que en los países que he visitado, la legislación y las regulaciones están a favor de las inversiones y de la posibilidad de todo esto. O sea, digamos que la ley de responsabilidad extendida del productor en España, por ejemplo, es un hecho, hay organizaciones que gestionan esos fondos de manera transparente, o sea, eso también es importante, ¿no? Bueno, lo vamos a tocar. Tener la legislación del lado, del lado nuestro. Bueno, sería importante también compartir un poco las claves de esa legislación un poquito con más profundidad en este programa, así que bueno, Patricia, bienvenida otra vez, buenísima toda la información que nos estás compartiendo, y bueno, la vamos a ampliar, por supuesto, en la columna de desarrollo sostenible, sustentabilidad. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, a ustedes, un cariño para los dos, y bueno, saludos a toda la audiencia. Gracias. Nos vemos pronto. Estábamos hablando con Patricia Malnati, nuestra columnista en sustentabilidad. Y ya nos vamos al corte, y no se vayan que tenemos más información, y por supuesto a la protagonista de hoy, Sol Horquera, CEO de CBC. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En un FIS vamos a cuidarte, en un FIS venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Seguí Conexión Parques en Facebook, Twitter y LinkedIn. Y sé parte de la comunidad productiva. Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Buenas tardes, soy Yonel Paredes y les cuento las últimas novedades del comercio internacional de esta semana. Alarma por producibles faltantes de productos como café, celulares y materiales para la construcción tras el cepo de las importaciones. Importadores y fabricantes locales ya sienten el impacto de las nuevas medidas. Las últimas medidas para frenar el acceso a los dólares para el pago de las importaciones que implementó el gobierno, estas se podrían profundizar aún más por el faltante de productos en casi todos los sectores de la economía. Así noticiparon diversas empresas que compran bienes en el exterior y ya empezaron a hacer cuentas para ver de qué manera podrían sortear las nuevas disposiciones restrictivas del gobierno. Las principales señales de alarma están relacionadas con la llegada de autos, autopartes, neumáticos, teléfonos celulares, electrodomésticos, griferías, sanitarios, pisos, calzado e indumentaria, entre otros productos. Si no bajan a 90 días el plazo de pago de las importaciones, va a haber problemas de desabastecimientos y de costos. Además, ya hay faltantes de productos como el café. Esto fue el panorama del comercio internacional de esta semana. Muy bien, y como prometimos, vamos a dialogar con la protagonista del programa de hoy. Hoy ella tiene 38 años, es licenciada en publicidad en la Universidad Argentina de la empresa e inicialmente desarrolló las áreas de marketing y calidad de la compañía y actualmente forma parte del directorio de la empresa junto con su madre y su hermano. Ella es Sol Orquera, CEO de CBC. Buenas tardes, Solía Gelfi. Alejandro Winokur, te damos la bienvenida a Conexión Parques. Hola, buenas tardes, Lidia, Alejandro. Muchas gracias por recibirme. Por favor, a vos por tu tiempo. Realmente hemos profundizado sobre el caso de CBC. Es fascinante la historia. Y bueno, además un producto, un producto como la yerba, que está en la lista del súper de todos los hogares, creo yo. No sé cómo son los indicadores. Contanos un poquito hoy respecto del consumo de la yerba para hacer unos indicadores iniciales de la entrevista. Dale. Mirá, la yerba, la verdad que en los últimos años ha ido creciendo en su consumo. Si bien está bastante estabilizada, digamos, en Argentina se consumen más o menos unos 270 millones de kilos al año. Es inmensamente enorme el mercado. Y creo que además lo más lindo que tiene la yerba es que en realidad representa mucho más que solo un producto. Como decís vos, está en la lista, pero sobre todo está en todas las conversaciones, en todos los momentos de soledad, en todos los momentos donde uno quiere tomar algo para levantarse y sentirse bien. Tiene muchísimas propiedades. La verdad que es maravilloso. Tenemos un producto hermoso. Sí. Y bueno, está muy... También penetrando en todos los chicos jóvenes, ¿no? Hemos visto en los últimos años cómo de pasar a tomarse solo en lo privado, ¿no? En las casas o en los lugares más primer campo. En momentos de soledad pasó a ser un producto que está presente en las ciudades más grandes, en las oficinas, en las universidades, en todos los parques. Ha crecido muchísimo los momentos de consumo, ¿no? Que me parece muy valioso. Sí, totalmente, y todos los targets. Y bueno, dentro de este sector, CBC ha sido pionera. Fueron tus padres en San Francisco, puerta por puerta, siguiendo una costumbre cordobesa de mezclar la hierba tradicional con las hierbas cordobesas. Contanos un poquito eso y hoy, ¿cómo llegaron a exportar a seis países? Sí, y más también, la verdad que, bueno, que es una historia hermosa, es una historia de una de tantas, ¿no?, de las pymes que tenemos en toda la Argentina, historias maravillosas de garage y de gente emprendedora que muchas veces en circunstancias difíciles, personales, y a veces inclusive del país, salen a buscar oportunidades. Y bueno, papá, como mamá, en una época donde no tenían verdaderamente muchos ingresos, pensaban qué podían hacer, qué podían hacer. Y bueno, y observando la costumbre y la tradición de nuestra Córdoba, mezclar la hierba con suyos, con menta, con pepeharina, bueno, deciden celebrón, tantas hierbas, ¿no?, que hay, deciden comercializarla, y bueno, primero empezaron en casa, llenando las bolsitas de ellos a mano y preparando una mezcla con una famosa Doña Rosa, que siempre la recordamos porque era la catadora oficial en ese momento. Se llamaba Doña Rosa, digamos, ¿no?, la verdadera Doña Rosa. Y papá siempre me contaba que también en esa época había una novela muy famosa con un nombre, y entonces todo parecía así como muy místico, ¿no?, y realmente era una época también muy linda donde compartían con todos los vecinos y amigos este deseo, ¿no?, de armar algo, y bueno, y vendió siempre con el nombre de la marca, este, en primer momento él decidió que el producto tenía que tener un nombre, no importa si iba a vender un paquete o hoy que vendemos 4 millones por mes en paquetes, este, siempre fue CBC, que era este verbo, ¿no?, de cebarse un mate y de compartir, ¿no? Y bueno, y la verdad que las primeras ventas fueron ahí en lugares regionales, locales, dietéticas, en algunos almacenes más pequeños, y después llegó a Córdoba Capital, donde tuvo la oportunidad de venderle un cliente más grande, y bueno, con todo el barrio, ¿no?, se juntaron y cooperaron todos para que él pueda, para que él pueda entregar, era en Córdoba y la persona era Rodito, así que, bueno, siempre ahí también, ¿no?, en todos los pueblos aparecen historias lindas, ¿no? Totalmente, y ahí, bueno, ¿en qué momento es el despegue?, ¿cuál fue el momento en el que tu padre tuvo la visión, se inspiró en las grandes, y ahí se produjo un quiebre para lo que es hoy CBC? Mirá, creo que un poco, a veces, aunque parezca mentira, los mismos desafíos, ¿no?, son los que te llevan a pensar las cosas de otra manera, porque cuando él empezó a vender, era así, un poco más grande, ¿no?, con pedidos más grandes, algunos almacenes, algunos pequeños super regionales, se encontró con el impedimento de que su producto en realidad no podía ser vendido en los supermercados, porque no estaba dentro del Código Alimentario Argentino la yerba mate con hierbas, estaba solo la yerba mate, porque, bueno, hacía 90 años que se comercializaba de una única manera, y bueno, y en ese desafío es donde él se da cuenta que la oportunidad justamente estaba en el mercado de consumo masivo, y bueno, con los recursos que tenía y como podía, empezó a trabajar para poder agregarle el Código Alimentario Argentino, y ahí, bueno, tuvo un despegue impresionante porque pudo ingresar a las cadenas, ¿no? Creo que la clave también estaba en la comercialización siempre, ¿no?, en trabajar con el cliente, o sea, ahí él le fue encontrando la vuelta, esto que vos me preguntabas, de otras marcas grandes, qué es lo que él observó, y principalmente él se dio cuenta que necesitaba de un equipo comercial para poder tener crecimiento, ¿no? Profesionalizar la empresa e innovar desde la reglamentación. Sí, muy bien. Impresionante. Y hoy, ¿cuántos productos tienen en la compañía y cuánto venden al año? Mirá, este, bueno, como te comentaba, el mercado son más o menos 270 millones al año, que está bastante estabilizado, hubo algunos picos de venta en pandemia, ¿no?, y creo que hace unos cinco años que oscila entre los 260, 270 millones, y de eso nosotros comercializamos unos 24 millones al año, y, bueno, y productos tenemos 18 hoy, y ya próximamente tendremos algunos más, porque, bueno, la innovación y la creación de nuevos productos está presente, permanente en la compañía. Son súper originales, hasta tienen ahora etiqueta negra, y aprovecho a agradecer públicamente, porque me llegó un regalito que, por supuesto, lo voy a compartir acá con el equipo de comedios. Buenísimo, muchas gracias. Sí, también quisimos, bueno, siempre nos parece que parte del crecimiento, que deben tener los aportes que tenemos que hacer también las empresas, es seguir desafiándonos e incorporando nuevos productos, y seguir siempre escuchando a la gente, o sea, ellos son los principales innovadores, y seguimos observando ese detalle, Papi, de siempre comentar en tener presente al consumidor es lo que seguimos haciendo día a día también en la empresa, ¿no? Sol, buenas tardes, y escuchando que están a muy, muy poco de tener casi el 10% del market share, de la share, BAMATE, ¿sí? Contanos un poco, ¿dónde tienen operaciones, plantas, sí? Y si es que tienen más de una, digo, por la escala, ¿qué es lo que se hace en cada una de ellas? Contanos un poco eso. Bueno, buenísimo, sí, parte también de haber afianzado el crecimiento en los últimos años siempre tuvo que ver con la calidad, ¿no?, poder no solo certificar normas internacionales, sino también integrarnos verticalmente, y de esa manera comenzamos, bueno, nuestra actividad en San Francisco, después nos mudamos al tiempito a la ciudad de frontera, que está en la provincia de Santa Fe, o sea, en realidad estamos ahí como en el límite siempre, ¿no?, entonces somos como unos cordobeses que también tenemos operaciones en Santa Fe, ahí tenemos, es la planta donde se envasa y se mezclan las hierbas, y de ahí se comienza el primer proceso de distribución, y después tenemos una planta en la provincia de San Juan, donde también tenemos hierbas, y ahí tenemos el secadero de hierbas, y bueno, y desde el 98, que empezamos también un camino de integración en la provincia de Misiones, que es el principal productor de yerba mate de la Argentina, y allí tenemos un establecimiento en Santa Ana, una localidad muy linda de la provincia, sobre la ruta 12, y cuatro secaderos, que es donde comienza la primera etapa, ¿no?, de la yerba, que es cuando se recibe la hoja verde y se transforma en yerba canchada, ¿no? Así que, la verdad que tenemos ocho establecimientos y un centro de distribución en la provincia de Buenos Aires, y bueno, recientemente, ya en unos meses, podremos inaugurar nuestro nuevo centro en la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires. Ah, te estaba por preguntar, ¿están en algún parque industrial donde se van a estar radicando en Escobar? Sí, 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 estamos en Plaza Industrial, Escobar. Ah, qué bien. Muy contentos, sí, sí, próximos a hacer la apertura, en estos, próximamente, ya creo que... Bueno, vamos a ir a la inauguración, si nos invitan. Si nos invitan. Bueno, contanos cómo fue esa decisión, digamos, de todo este despliegue de hectáreas y metros cuadrados que tienen en todo el país, digamos, de decidir, bueno, y esta nueva inversión, ¿dónde la realizamos? ¿Y por qué eligieron un parque industrial? Empezando por ahí, luego, ¿cómo fue el proceso de selección para que realmente decidan instalarse en Plaza Industrial? Bueno, mira, nosotros, por eso antes comentaba que nuestro primer, digamos, centro de distribución está en la provincia de Santa Fe, y de allí lo que hacemos es trasladarlo a algunos hub logísticos que tenemos, de los cuales mayoritariamente el 60% de la operación viene a la provincia de Buenos Aires. En esa decisión, que hoy teníamos, bueno, menos metros cuadrados, teníamos alrededor de 1.200 metros cuadrados, es donde decidimos empezar a pensar en un lugar donde expandirnos, y siempre pensábamos en estar estratégicamente ubicados en un lugar que podamos tener acceso a otras rutas, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, una cercanía, por supuesto, con CAVE y GBA, y bueno, como nuestras fábricas están emplazadas en lo que sería la ruta 9, principalmente, digamos, que desemboca acá, la verdad que Plaza Industrial fue la propuesta para nosotros, ¿no?, que más se acercaba a esas necesidades, y la verdad que estamos muy contentos, entendemos que el hecho de estar en los parques industriales lo que permite es tener una operación mucho más ordenada, en lugares que son especializados, ¿no?, para poder recepcionar, es decir, permanentemente transportes, ¿no?, y cosas que muchas veces, tal vez en algunas escalas, no son tan necesarias, pero cuando vos tenés mucho movimiento, la verdad que estar ordenados y tener esta previsibilidad es fundamental. Claro, claro, porque me imagino que es diaria la distribución de todos los productos de ustedes, y no me imagino cuántos camiones, cuál va a ser la operación, no sé si lo podés decir ahora, te lo estás guardando para la inauguración, pero cómo, qué es lo que va a suceder ahí, en esa... La escala de la planta. Claro, la escala de la planta. Sí, la verdad que, bueno, que un poco algunas cosas me van a pedir que guarden, pero lo que sí te puedo decir es que, en definitiva, para poder tener una operación ordenada, trabajando con buenos indicadores de distribución en tiempo, también, por supuesto, tarifas, ¿no?, o sea, hoy todos conocemos un poco las necesidades que hay, ¿no?, de tener optimizados todos los recursos. Entonces, bueno, los parques y principalmente para nosotros lo que era plaza industrial representaba esta oportunidad, ¿no?, de mejorar tanto los espacios internos como todo lo que tenía que ver con la planificación de ingreso y salida. Muy bien, muy bien. Bueno, iremos a la inauguración. Ahora quiero hablar de sol, sol profesional, sol comunicadora, porque sos licenciada de publicidad, con lo cual esa marca que creó tu padre, vos empezaste directamente a qué edad a trabajar en la empresa y cómo fue ese crecimiento. Y, bueno, hoy sos CEO, tu papá no está y tal vez eso fue abrupto, pero, ¿cómo crees vos que fue tu aporte? Y hoy un directorio donde son mayoría mujeres también, ¿qué diferencia ves respecto de otras empresas donde no hay tantas mujeres en los lugares de decisión, si la ves a la diferencia? Quiero que me hables un poquito de vos. Dale. Bueno, primero iría por las dudas, para que, por si están ahí. En realidad yo tengo 39 años, por las dudas, por ahí me bajaste 10 y digo, no, porque si no, no te van a dar los años cuando te cuentes de cuánto estoy. Claro, uno te bajé, 38, o dije 28, no, creo que dije 38. Ah, yo se entendí 28 y dije, no, porque cuando les día, ¿hace cuánto trabajo no le van a dar las edades? Sí, nada, hace ya 20 años que trabajo en la compañía, porque, bueno, en realidad es como, en la mayoría de las empresas familiares, yo digo que somos como nacidos y criados, ¿no? Sí, totalmente. Como se dice en Ushuaia, en Tierra del Fuego usan mucho el término Nick, y bueno, yo soy lo mismo acá, yo me siento, esta es mi casa. Claro, pero vos formalmente, entonces a los 18 ya empezaste a estudiar y fuiste a trabajar a la empresa. Sí, sí, de mi primer día siempre, bueno, me gustó mucho aprender y tenía mucha curiosidad por conocer el negocio y compartir también tiempo con la familia, ¿no? Y bueno, y mis padres que siempre nos dieron la oportunidad, tanto a mi hermano como a mí, de formar parte, de tomar decisiones, y realmente nos empujaron a aprovechar las oportunidades y no tener miedo a los desafíos, y bueno, mientras yo estudiaba, me pusieron a cargo de por dentro de marketing, creé la primera página web, eso es lo que más me acuerdo de esa época, que parecía... Bueno, claro, te acompañaba un caso de éxito toda la universidad, con lo cual fantástico poder trabajar en tu propia empresa, a los casos que mientras estudiaba, fantástico. Sí, era así, sí, hacía, bueno, y también hacíamos todo lo que era el pack, así, ¿no?, el desarrollo de los productos, las gacetillas, los, bueno, no sé, los, este, todos los materiales promocionales, la verdad que era, al principio, este, fue así, un poco, mi participación, y bueno, y después, este, al tiempo, empezó, empezó una crisis, este, muy importante, dentro del, obviamente, del país, y para la compañía fue muy fuerte, tuvimos muchos problemas a nivel financiero, y algunas cuestiones de decisiones de imitante, por, bueno, por algunas mermas de los ingresos, ¿no?, de insumos, y la verdad que fue una época muy complicada, y bueno, mi papá, este, muy amablemente, me dijo, mirá, este, hija, justo estábamos, hacía poco tiempo en, en misiones, y teníamos muchas cosas por hacer por allá, entonces él se ocupaba prácticamente de eso, mi hermano estaba a cargo de la parte financiera, contarle, y me dijeron, vamos, te tenés que ir a la fábrica, este, instalarte de vuelta, volví a, a tu Córdoba natal, este, así que, bueno, fui para allá, y la verdad que fueron, fueron años, este, muy, muy desafiantes, este, pero bueno, muy, también muy gratificantes, con toda la gente, el equipo de, de las, de las plantas, ¿no? Claro, vos desarrollaste lo que es el área de recursos humanos, también, ahí, digamos, no estaba, vos lo creaste, y, y con una visión especial, ¿cuál era, tu, tu mirada respecto de los recursos humanos en ese momento, cuando los, cuando creaste el área? Y, este, quería que, que deje de ser el, el sector famoso de liquidación de sueldos, y esta cosa que tenía siempre más como hard, ¿no?, de la contabilidad, donde, donde me parecía, había como una, para mí había un mundo entero de desinterpretación, este, que era, que era posible, y, y, y obviamente, con la cercanía que uno tiene en una empresa familiar con, con su gente, eh, teníamos muchísimo, este, terreno para, para sumar, y, y bueno, y fue así, ¿no?, mucho, este, de trabajar en, en equipo, generar, eh, mesas de, de trabajo y desarrollo, ¿no?, cosas, a veces, implementar, eh, prácticas, prácticas internacionales, enseguida, igual certificamos ISO 9001, que lo hicimos acá por el año 1999, por este año 2000, entonces, esos eran los primeros años de implementación, y, y nos sirvió mucho de guía para, 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 para tomar estas, estas posibilidades de mejora y trabajarlas con, con todos los equipos, este, que, que a veces suena, como, viste, una cosa abstracta, y, en realidad, no lo es, es armar reuniones, es, es traer gente, es, es, sería recorrer fábricas, es, es buscar oportunidades, es, es testear productos, es, es un poco, un poco de todo, ir haciendo, este, como, como pequeños grupos de trabajo, y, bueno, de mejora, y, y fue muy, muy, muy lindo, creo que, que nos permitió crecer, este, mucho, y, bueno, básicamente, mi papel tuvo que ver siempre con el desarrollo de los productos, y el desarrollo de las áreas blandas, ¿no?, tanto calidad como marketing, este, bueno, recursos humanos, así que, fue, fue esto de la, creo que, que la integración, y ahí, un poco, volviendo a, a tu pregunta de, ¿qué, qué aporte podemos hacer, este, las mujeres en las organizaciones?, yo creo que, que sobre todo, muchas veces, tiene que ver con, con esta mirada más inclusiva, y, y donde, donde realmente podemos hacer mesas de trabajo, donde haya mucho diálogo, y, y que permitamos tener otras miradas, ¿no?, o sea, eh, para mí eso fue, fue como parte de la, de la clave del crecimiento de los últimos años. Y, además, tienen más de doscientos treinta empleados, pero, indirectamente, es, toda la cadena de valor, es una comunidad muy grande, la que se genera a partir de la empresa, ¿verdad? Sí, 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 este, sí, la verdad que, 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 bueno, que es así, este, y estamos muy contentos, ¿no?, de, de seguir apostando siempre, vos, antes también dijiste una palabra clave, que es inversión, y yo creo que, que para, para seguir creciendo, uno tiene que apostar, tiene que creer, este, básicamente, muchas veces, tiene mucho que ver con eso, con, con creer y con tener convicción de lo, de lo que tenemos para ofrecer, ¿no? Así es, creer y tener convicción. Sol, muchísimas gracias, se nos acabó el programa, pero, la verdad que, sí, totalmente, nos encantó tenerte, esperamos verte pronto, entonces, en la inauguración, nos vemos en la inauguración, Exacto, sin duda, vamos a estar, vamos a estar. Y, bueno, y para, este, para, seguir, este, ahí creciendo también en la provincia, tanto de Buenos Aires, Misiones, bueno, por toda la Argentina, ojalá que sigamos así, bueno, y también exportando al mundo. Al mundo también, otro día vamos a hablar del tema exportaciones. Ojalá. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Un gusto. Era Sol Orquera, CEO de CBC. Bueno, un hermoso, un placer, un hermoso caso. La verdad que a Sol, además de, por supuesto, estar en un parque que nosotros conocemos, la conocí porque ella fue parte del panel de casos pymes exitosos del Congreso Somos Pymes, junto con otros casos, y fue muy interesante, y ahí yo me enamoré de ese caso, y por supuesto, también hubo un par más que los vamos a traer acá, y que están radicados también en parques, sí. No, pero quería solamente decirte qué lindo, qué bueno escuchar aquellos casos donde han nacido como ideas, como empresas, como industrias, ¿no? Muy de pueblo, muy de localidad, y apostaron, y trabajar, y empresa familiar, y mirá a dónde llegaron, lo que han crecido. Así es, y este país se hizo con esos casos, y es en la historia de todas las pymes, nos está echando Gerardo Subirana, los saludamos, gracias Gerardo por echarnos. Los esperamos a todos próximos jueves, acá en Ecomedios AM, M1220 a las 6 de la tarde, como siempre, y la repetición de este programa, recuerden, la RadioDelCampo.com. Hasta la semana próxima. Presentaron Conexión Parques. Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad. Gracias. 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 Gracias.